¡Hola, hola! ¿Cómo están? Espero que todas y todos se encuentren súper, súper bien. Yo soy Nay, si no me conocen los invito a ver más contenido del canal y si les gusta por favor regálenme su suscripción. Es súper rápido y fácil, únicamente tienen que ir al botoncito rojo de ahí abajo que dice suscribirse y eso es todo. Ustedes ya van a estar suscritos y si aún no activan la campanita de notificaciones por favor vayan a activarla para que así YouTube les avise cada que publiquemos un nuevo video. Y pues bueno, el día de hoy nos encontramos en Cosméticos Mayden, en donde les vamos a estar mostrando todos los productos nuevos que tienen en la tienda. Si ustedes quieren verlos, pues quédense a ver el video. Vamos a comenzar ahora con estos accesorios que son para el cabello, ¿verdad? Estos coleteros. Ajá, veo que están metiendo un poquito de coletero. Mira la Cosmetic, creo que está en la esquina, ya quedan a $10 pesos. Creo que sí tengo más modelos, por si gustan ya queda a $10. Hasta hay unas bien grandotas, quedan caras, el mismo precio. La liguita que tiene donitas alrededor está a $10 pesos y la otra donita que tiene perlitas en la telita está a $9 pesos. Los pinceles, ajá, por la pieza, ajá. Los pinceles para las uñas están a $30 pesos y traen tres, son para Crijel. Ok. Para Crijel. Después de ahí siguen las esponjitas para el maquillaje, queda a $12 pesos y la que siguen son esponjitas de celulosa para lavar el rostro, para quitar toda la célula muerta y están a $12 pesos. En la parte de abajo siguen las rimas para las uñas que hay 100, 100, 80, 80, 120, 120 o 100, 180 y están a $6 pesos. Mucho. Siguen las tiritas para nariz que son las que te despegan las esponjitas y los puntitos negros. Esas están a $35 pesos y son de té verde. Tengo más ahorita de aquel lado te enseño las demás. Ok. Sigue el kit para las uñas que son las limas para las uñas que vienen seis limas ahí y trae como que todo. Trae la pulidora, la lima, la más delgadita, la sponge, trae de todo y está a $45 pesos. Todas las que utilizan cuando nos aplican uñas, ahí vienen en este paquetito moradito. El que le sigue es una esponjita, cuesta $7 pesos el paquetito de las esponjitas con aplicador. Ok, viene también con aplicador para sombras. Está a $7. Después de ahí sigue el peine caspero, que muchos lo conocemos como peine de poquitos también y está a $10 pesos. Y la pata de cabra que viene con lima de metal está a $25 pesos el paquetito con seis piezas. Viene ya así corridito. Este que está aquí es un perfilador con una pinza para el cabello, está a $12 pesos. Y los perfiladores son chiquitos. Este perfilador chiquito está a $10 pesos. ¿Diez pesos? Este de aquí está en ocho. Ajá, ocho. De tres para arriba a $7 pesos. El que le sigue está a $12 pesos. Todos estos perfiladores, ¿verdad? A $12 pesos. Y este paquetito está en $12 pesos que trae espejitos, cepillito y brochita para la teja y tres aplicadores. Está a $10 pesos. Ok, y por acá tienen... Enchinadores. Todo el enchinador ya queda a $15 pesos. ¿$15 pesos cualquiera? No importa si es de sirena, de lo que sea, queden $15 pesos. Ajá. Y en la parte de abajo tenemos los cepillos faciales que están a $25 pesos. Ajá. Ya de seis para arriba se los estoy poniendo a $23 pesos. ¿De seis para arriba? De seis para arriba a $23. Vean, tienen todos estos colores. ¿El mismo precio? El mismo precio. Igual no importa que venga en bolsita o en este paquetito de plástico. Ajá. Y los espinilleros hay de dos modelos, está este, este que es el plateadito, está a $20 pesos. ¿$20 pesos también cualquiera de los otros? Ajá, ya queda en $20 y estas que están a $12 pesos. Que son igual que perfiladores. Ajá, como espinillero, perfilador y cepillito para la ceja o el otro que es pata de cabra, lima y depilador. Ajá, vienen así como combinaditos. Ok. Y este, este que es el de empujar la cutícula, está a $18 pesos o este que es de acero está en $20. La pata de cabra sola está a $12 pesos y la tijerita para la ceja, esta viene muy bien, está a $12 pesos. $12 pesos. Que es para ir recortando los que nos quede de mazo así, con esta tijerita te la va peinando y vas recortando. Ok. La pata de cabra así está a $15 pesos. Ajá. Que viene con más piezas. Vienen varios. Están, las esponjitas que son así, están a $7 pesos. Para difuminar tu vaso de maquillaje. Ajá. A $7 pesos. Ajá. Y los conejitos y las manitas de gato, los voy a agarrar otro. En $15 pesos. $15 pesos, que es igual para lavar el rostro. Ajá, es este, los de silicón, asiliconados, así vienen. Aquí la lima queda a $6 pesos, las tijeritas son para cortar bigoteras, está a $22 pesos. Esta que es para la cutícula a $13 pesos. La alicata grande está en $50 pesos. Y la chiquita es de la marca May, es un poquito diferente y de esta está en $45 pesos. En $45 pesos. Y el de corta uñas con lima en $15 pesos. Ajá. Y esta que es una esponjita, esta viene muy rica. Pero la verdad, porque está chiquita, la vean cara, no, pero está muy buena y está a $15 pesos. Ok. Pata de cabra a $10 pesos. Espinillero en $20. Ajá. Y espinillero por $2 en $45 pesos con 12 piezas. Ok. Luego son brochitas para la ceja, ¿verdad? Para la ceja, ajá. Viene doble. Ajá. Por pieza ya saben que está a $8 pesos o por paquetito así completo les viene quedando a $6.50 y te le hay 24 piezas. Ok. ¿También tiene neón? Ajá. En la parte de abajo tenemos la plantillita de gato. Ah, ok. Nada más que está bien tapada. Para las personitas a las que nos cuesta darle forma a nuestra cejita, pues aquí pueden encontrar los stencil. Ah, pero este es para delinear, ¿verdad? Sí, para delinear. Ajá. Para delinear. Pero ya vamos a traer otra que es la plantilla, creo. Ajá. Y esta es la brocha para la cejita, está a $8 pesos. Ok. Brochita de rubor a $19 pesos. Otra brocha de rubor que se puede guardar en este empaque, $32 pesos. ¿Viene detrás? Ajá. $32. Y esta es la brocha de sirenita que es para aplicar maquillaje líquido en $20 pesos. Este es un kit de brochitas. Ajá. No sé el precio, pero ahorita se los digo. ¿Cómo es? Y de esta también es otra de rubor. ¿Rubor o polvo? Ya saben que las brochas pues les damos el uso que más nos acomode. Y de este es el pegamento para las uñas. Este es de brocha, está a $12 pesos. Y estas también son como de celulosa, también son para quitar la célula muerta y están a $15 pesos. Ok. Y este es como un guante, ¿no? Hay que meter ahí la manita. Ajá, meten los guantes y ya con esta pueden ir tallando para que se les haga más práctico. Ok. Y aquí está la brocha que es para... La mascarilla. La mascarilla. Esta está a $12 pesos, pero ya de 3 para arriba les queda a $10. Ok. Y viene de los dos lados. Viene con diferentes formas. O sea que así está mucho mejor porque tan solo esta era... Ya quedaba a $9 pesos. Pero no haces de un lado. Y la otra es por $1 pesos, pues o sea conviene más la hora. Sí, porque son dos en uno. Entonces así quedan estas. La pestaña de grupo, esta está en $14 pesos. Ajá. Estas ya saben que les dije en $15. La de silicón, que es chiquita, es para aplicar el maquillaje a $10 pesos. O la de silicón, que es así, el esta para aplicar el maquillaje líquido también a $10. Ajá. Los cepillitos para las cejas a $13 pesos. Lo mismo. Esta esponja. Aquí tenemos pegamento de $11 pesos. Es para pestañas, ¿verdad? Pestaña magnética, que es para pura punta a $18 pesos. Esta se ve muy padre y levanta mucho lo que son las puntas. Y la esponjita doble, que va a doble tono y viene combinadita, está a $15 pesos. Que es mini, para corrector. Mediana. Ajá. Y este es este cepillito para manicure a $8 pesos. Pegamento para las uñas. El paquetito con cinco piezas está a $17 pesos. Ajá. Que es este. Y el pulpo. El pulpo está a $12 pesos, de 3 para arriba a $10. Por docenita que den $110. Y mini arrochas, que están a $14 pesos. ¿Catorce? Este que es a $14. Ajá. Había uno de $12. Ahora tengo nada más, este es por la marca. Oh, ya. Y están estos, que son las esponjas que traen su base. Su basecita de silicón, están a $12 pesos, de 3 para arriba a $10. Y hay de diferentes colores, no nada más es uno. Y aquí hay de estos destellitos, algunos todavía para las uñas. De decoración. Y están en $25 pesos. $25 pesos y viene con $6, ¿verdad? Con $6. Y este que era de $12. Ajá. Está ya a $35. Con $25 pesos. Ah, la pinzita para las uñas. Para las cestañas. Ah, perdón. Queda en $55 pesos. Ajá. Y hay algunos cristalitos. Yo creo que me quedé con la idea de esto. Sí, yo creo que sí, cuando estábamos hablando de las uñas. Queda a $45 pesos la carterita con $1,440 piezas. Ok. Aquí sigue la esponja que te comenté. Ajá. Y aquí el pasadorcito de estos, que están a $9 pesos. Que ya saben igual para el bolsillo. Ajá, se ve muy bien. Sí, viene grueso. También los detillitos. Ajá. Y aquí en la parte de abajo son los bálsamos. Todos bálsamos para labios en diferentes presentaciones. Y cada uno es de un aroma distinto, ¿verdad? Sí, están a $10 pesos. Por serie de $6 queda $8.50, que serían $51 pesos. Ajá. O la cajita en $195, pero se la pueden llevar surtida. Ah, ok. Puedo elegir tal vez cuatro de una presentación. Cuatro de otra, no hay problema. Sí, 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 no hay ningún problema y se la pueden llevar surtida a su cajita. Ok, muchísimas gracias. Y aquí tenemos el papel arroz. Ajá. El papel arroz, el paquetito, está una pieza de $16 de $3 para arriba en $14. ¿Cuántas piezas traen? Viene, ¿qué crees? Yo digo que trae como unas $80 o $100, porque traen muchísimas. En verdad no se te acaban pronto, ¿eh? Y eso ya saben que sirve para retirar el exceso de grasita, de oleosidad de nuestro rostro y así poder nuevamente arreglar nuestro maquillaje, como que retocarnos. Sí, matifica. Luego luego te lo pones, así te quedas sequecito, sequecito. Y bien. Este, mira, es una sombrita, es en polvo, aquí está la muestra. Ajá. Este está a $24 de $3 para arriba en $21. Ok. Estas son las hojuelas, pero ahora vienen aquí en este... ¿Tubito? En tubito. De estas está a $26 de $3 para arriba en $23. Ajá. Estas sí quedan muy padres, estas sí me gustan mucho cómo quedan. Líquidas. Yo creo que vamos a agarrar una de muestra para enseñarles más o menos cómo es cómo quedan. Miren, aquí ya secó esta cosita. El de las cejas que nos vamos a hacer. Ya, ahí está. Vean qué bonito el color, muy natural para las chicas que tienen el cabello castaño, claro o rubio. Así ya queda. Ese todo está perfecto. Paso, paso, paso. Así ya queda. Y aquí está la tirita, que ya ahorita la vamos a desechar. Ajá. Esta es la sombrita. Esta es de la marca Sanille, ¿verdad? Sí. Esta sombrita ya va a quedar, supongamos, a toquecitos. Y ya va quedando así. Qué bonita. Y si tienes una sombra verde abajo y con esta arriba se ve muy bonito. Ajá, hace muy buena combinación. Después ya no vas a dejar los brillos tan fácilmente. Esta va a ser la muestra y la vamos a poner así. Entonces queda una pieza 24 de 3 para arriba, 21. Y vean todos los tonos que hay. Y no necesitamos primer, no necesitamos pegamento, nada. Esta es una sombra líquida. Esta está a, bueno, quedaría 16 de 3 para arriba en 14. Ajá. Esta es otra sombra líquida. Ajá. Está a 26 de 3 para arriba en 20. Y esta es otra igual. El sombra líquida está a 23 pesos de 3 para arriba en 20. Este es un delineado. De glitter. De glitter. Está a 21 pesos de 3 para arriba en 18. Este es un kit. Un kit para manicure. Tenemos de este lado lo que es la sombra líquida. Viene muy bonita. El paquete está en 130 o por pieza 14 pesos. Entonces, ahí están todos los tonos. Y viene como tornasol y nacaradito. Y si ustedes se dedican a vender, pues lo pueden hacer por separado o punto. Les conviene mucho más por piezas. Está muy bien este. Le gusta mucho este modelo de sombrita. Y aquí está este, que es este estuche para manicure. Y está en 99 pesos. Aquí ya ven cómo viene. Lo vamos a poner por aquí. Viene con varios cortaúñas, rimas, todo lo necesario para hacer manicure. Estas son nuestras ojuelitas que les comenté, que se ven muy padres puestas. Estas están a... Ah, 20 pesos. Ok. Son también de Sanille. Ahorita lo que estamos viendo es maquillaje en su gran mayoría de la marca Sanille. Aquí esta es una sombrita. Una pieza está en 15, de 3 para arriba, en 12 pesos. Tres, cuatro, ¿verdad? No, creo que son seis tonos, mi amor. Ah, no, pero o sea, cada paletita trae cuatro tonos. Ah, tres, cuatro, sí. Ajá. Estamos hablando de cada quien de nosotros. Sí. Esta está en 28, de 3 para arriba, en 24 y son tres tonos. Ajá. Esta de glitter queda a 13 pesos. Ah, ¿verdad? A 13 la pieza. Y esta sombra, que es la de relojito. Igual Sanille, sí, ¿verdad? ¿Cuánto? 24 pesos, aquí está. Y son tres distintas, ¿verdad? Ajá, son tres, tres tonos. Tres tonos, entonces, y ya queda así. Esta está a 34 pesos, de 3 para arriba, de 2 para arriba, 19, porque son dos, yo no sé dónde quiero sacar la otra, son dos nada más. Ajá. Esta está a 34, de 3 para arriba, en 30. Se venden bien estas. Es que también queda muy bonita, es igual ojuelas, ¿verdad? Ojuelas también. Ajá. Y esta que es sombrita, yo la veo muy natural, está a 44 pesos, de 3 para arriba, 39. O esta que es como de candy, como de dulce, dice aquí. Ajá. Está a 44, de 3 para arriba, 39. Y están esta, esta que viene así, como en lila, púrpura y romántica, dice. Está a 43 pesos, de 3 para arriba, 38. Y están estas sombritas, que está a 32 pesos, ya de 2 para arriba, 29. Y está esta, de una pieza ya les quedan 62. Aquí vienen los tonos para que los chequen. Pero vean, también cómo viene toda una fila de glitter. Ajá. Y esta, está a 35, es esta. También, está muy padre para traerla igual en el bolso, ¿no? La chica que se maquilla en el trabajo. ¿Cuánto? A 30. Ok. Dale, yo preso a 30. Y esta que es nueva, está a 55, de 3 para arriba, 48. Y esta que está en 59, de 2 para arriba, 52. Igual son dos tonos diferentes. Dos tonos diferentes. Y están muy padres, una que es como que más neutral y la otra son tonos más azules. Tónico de manzanilla. Ajá. Una pieza está a 49, de 3 para arriba, 42. Fijador de aloe vera, está a 45 pesos. El fix, que es de rosas, este está a 30 pesos. Ya te voy a dar entonces el precio de abajo, ¿sabes? Para no hacernos bolas. ¿Ese precio es a partir de 3? De 3. Ajá. Ok. El de fix, de rositas, está a 30 pesos. El lilita está en 30. De este, si tenemos dos cajas aquí abajo, las acabo de ver a ser la otra. Una pregunta. ¿Ese precio es a partir de 3 piezas? ¿Las 3 piezas deben de ser de ese mismo producto? No. No, ahorita ya estamos trabajando así. Aunque se lleven de aquí 4 o 5 piezas, ya se les da el precio de abajo. Ah, ok. Muedes asustir. Vamos a trabajar el precio de abajo y es el que te voy a dar. Ah, ok. Sí. Muchas gracias. Entonces queda en 30. Este que es el de vitamina E, es un fix, vitamina E, H2O. Bueno, así viene a 36 pesos. El primer, que ese sí es de mango, de piña, de uva y kiwi. Ajá. Ay, no alcanzo a ver el precio. ¿Cuánto le doy 40? No, no se ve. No, no alcanzo ni a ver. Bueno, este lo dejamos pendiente. Ajá. Este que es otro primer que viene de la muñequita, se vende muy bien y está a 26. Ajá. A 26 pesos. Y el que le sigue es otro primer, pero no tiene... El 24 horas, ¿verdad? Este gris está en 65. 65. Igual a 65 cualquiera de los dos. De los dos, ok. Y este también queda en 65, que es el de durazno. El 24 queda en 38. Y el de aloe vera es un primer. También es primer de 58. Ajá. Y este es un primer en cremita. De sanillé. Perdón. 36. Este está en 36 pesos. 36, ok. Y el que sigue es otro primer de la barra de caracol. Ajá. Precio... 30 y... 37. 37, ok. Y luego seguimos con el limpiador de brochas de la marca Sanillé. Ajá. Está a 39 pesos. Ajá. Y el que sigue es... ¿Removedor de maquillaje? Removedor de maquillaje, desmaquillante, en 54 pesos. Y el que sigue es un protector solar. No es este... Ni primer, ni fijador. Es protector solar solo. Está a 32 pesos. Y el que sigue... Igual, ¿no? Aquí ya son protectores. Ajá, protector de 20. Y el de aloe vera de 24. Y el que sigue está en 20 pesos. Y el que sigue es un limpiador de brochas de 22 pesos. 22 pesos. Esos líquidos limpian muy bien las brochas. Las dejan sin mucho, este... Ni grasosas ni nada. Te quitan todo. Y esto como que un limpiador instantáneo, ¿no? Sí, rapidísimo. Limpio mi broche y puedo seguir utilizándola. Y las estas, el valerina hacia arriba, donde vamos a surtir más, están a 23 pesos. 23 pesos cualquier modelo. Ajá, a cualquier modelo no importa, a 23 pesos. En estos días creo que van a llegar más modelitos de ese. Ok. Vamos a continuar con maquillaje. Ajá, rímel. Mira, ahora seguimos con los rímel. Entonces, este rímel va a quedar en 26 pesos. Ajá. Este que está aquí es otro rímel negro, 23. Ajá. Aquí es máscara transparente y rímel de color a 32 pesos. El transparente ya saben, también les puede servir para sus cejitas. Y este, mira, este que es el de camillito, no sé qué, es un avestruz. Ajá. Está a 19 pesos. Este que son pasteles, pero son negros a 27 pesos. Nada más cambia el empaque. Ajá. Y este es el que tú también decías que les puede servir para los cejitos, para peinar. Como que puede ser dos en uno. Y aparte como tratamiento está a 21 pesos. 21. A 21. Ajá. Y este es café, delineador, las cerditas son en pincel. Y queda a 16 pesos. Este sale muy bueno. Este me gusta mucho. Y si es indeleble, es uno de los mejores. Y queda a 19 pesos. ¿Es mate? Sí. Este es mate. No, no brilla, eh. 19 pesos. Estos son delineadores, delineadores con destellos, quedan a 20 pesos. ¿Qué prensa tienen esto? Y este que es un lápiz, un plumón negro. Ajá. Para ser como que muy delgadito creo. Y está a 22 pesos. Ok. A 22. Y el que sigue son lápices neón. Este sí se vende por serie, solamente la serie está en 80 pesos. 80 pesos con 8 pesos, ¿verdad? Con 8 pesos, queda a 10 pesos. Y este es el plumón de gato, el negro, que es de gibre, está a 22 pesos. Ajá. Y este que es un delineador, delineador negro, está a 16 pesos. Y este que son neones, como neones, está a 25 pesos. ¿Eso sí son ya de color? Sí, de colores. Y este es negro, está a 14 pesos. Oh, bueno. Este es en plumón, ¿verdad? Y este es otro delineador, con pincel también, y está a 23 pesos. Estos son delineadores, pero creo, no recuerdo bien si eran... ¿Negros o colores? No, son en color, mira. Son de plumón. Son en color, ajá. Y están a 20 pesos. Ok. A 20. Y este es uno de gel, que es para la ceja, a 27 pesos. O la pomada para la ceja, a 20 pesos. Ya sabes que puede ser por piezas, ya las que quieran. Ajá. Jabón para la ceja de sanillé, de baba de caracol y de colágeno, bueno, de ácido hialurónico. Colágeno, perdón. Ajá. Están a 22 pesos. ¿Cuál es la de las? Ajá. Que es la cerita y la sombrita para la ceja, está a 14 pesos. Y este que es un rimel, ¿te acuerdas? Muy delgadito. Ajá. Este se vende muy bien porque veo que si lo surten muy seguido. Ah, no, este me viene más grueso. Ajá. Y en la parte de arriba trae la payolita. Ajá. Y está a 18 pesos. Ok. Y sigue este que es el de la cejita, está a 15 pesos. Ajá. Y este que ya viene un poquito más completo, está en 23 pesos. Pero ya trae aquí su pinzita para depidar. Trae tu brochita para la ceja y tu cepillito para peinar. Ok. Y son diferentes tonos, ¿verdad? También. Sí, viene como uno, dos, tres y cuatro creo. Sí, tres, cuatro son diferentes. Ok. Y esta que es como el gel para la ceja, recuerdas que vende como, aquí abajo viene el, ya se me cayó, mira. Viene ese aplicador. Y este está a 26 pesos o este que viene de un lado negro y del otro, bueno, abajo negro, café y arriba trae la brochita. Ajá. Y este lápiz, este lápiz que es como el retráctil de la ceja, pero viene, no trae cepillito ni nada, queda a 13 pesos. Ajá. Y este que viene doble, ese sí se eleva un poquito, no lo entiendo por qué, está a 29 pesos. 29 pesos. Y aquí es el gloss que tienen este de silicón. Oh, sí, el aplicador. Sí, y viene mágico, con un poquito de color a 19 pesos. Ajá. Y de este que es el de, como de rosas, está a 21 pesos. Estos son como glosses de frutas. Ajá. Viene de larga duración, color, no sé si está mágico, está a 19 pesos. Ajá. Parece ser que sí, como que sí te da tono, ¿eh? Ok, un poquito de tono. Sí cambia el pH. Ajá. Este es mágico, este está a 15 pesos y la tinta, esta es que son, este también es mágico a 15. 15 pesos. Este es el de la naturaleza muerta de San y Je. Este es en barra, ¿verdad? Ajá, en barra y es el del pH, que cambia de color según el pH de cada persona, a 32 pesos. 32 pesos. Mágico. ¿Qué es el empaque? Mágico, este es mágico, viene en estos colores y queda a 13 pesos. 13 pesos. Y la penquita, la penquita de la aloe está en 15. Ajá. Ah, maximizador, ya saben, de baba de caracol, baba de caracol y el de la jeringuita. Ajá, para igual, para dar volumen, ¿verdad? 20 pesos, 20 pesos y 21 pesos. 21, ok. Y esta es tinta de labios, la tinta de labios queda a 12 pesos y creo que vienen tres tonos y de esta queda a 16 pesos, creo que también vienen tres tonos. 3, ok. Que sería azulito, lila y rosita. Esta es otra tinta, está a 20 pesos, pero viene un poquito diferente el empaque. Y de esta, que es otra tinta de labios, queda a 19 pesos, esta tinta queda en 13. Ajá. Y estos labiales son mate, a mucha gente les gustan mucho, dicen que se quedan muy bonitos. Se ve muy padre el empaque también. Ajá, queda a 16 pesos y vienen estos tonos que están aquí. Ajá. Y este es el de mandalas, queda a 18 pesos y aquí está la serie completa y también. Esos también los vendes por pieza, ¿verdad? Sí, por pieza, por eso si ves algunos huecos, es que estos sí se venden muy bien, se acaban muy rápido estos dos. Ok. Y este, mira, es de 14 pesos, también es de la marca de Sanigle. Y este que es de mandalas, este no es indeleble, es larga duración y viene a 22 pesos. Ok, este es en barra. Ajá, y este que es mate, está a 19 pesos, nena, a 19. Y este que es nude, muy nude, más naturales, a 16 pesos. Ok. Este es de 23 y este es de 17 pesos. Ok, por acá ya comenzamos con lo que son labiales en barra. En barra, en la parte de abajo tenemos lo que son rubores. Ajá. Mira, estos son muy duraznitos, muy naturales, están a 23 pesos y son cuatro tonos. Y en cada paleta vienen dos. Ajá, dos. Viene uno más clarito y uno más duraznito, viene como más cafecitos, vienen de diferentes. Ajá. Y este contiene también dos piezas y hay uno de tres. A 26 pesos, no importa cualquiera de aquí, que den 26. Ajá. Y este que es el de doble tono, ajá, que vienen como cafecitos o rositas, a 17 pesos. Este es el que viene degradadito. El que viene degradadito, está en 25 y este es un excelente para los labios. Yo creo que viene como el otro, que vienen los azúcares, que son como azuquita. Y el bálsamo. Y el bálsamo a 43 pesos. Ajá. Este es un... Paletita también. Como iluminador y rubor a 34 pesos. Lo mismo. Aguas, díaz, vamos a pasar. Y este es un contorno que viene así, viene en mate y viene en iluminador. Y corrector, está a 53 pesos. Los tarros de ojos, este es de colágeno y este es de también de colágeno. Ah, ok. Ah, perdón, ácido hialurónico y colágeno. ¿Cierto es lo que deseas? Ajá, exactamente. A 47 pesos. Ajá. Iluminadores. Estos son iluminadores, miren. Vienen así. Y de este está a 32 pesos. Y este es el jaboncito de barra. Ok. El jabón de barra de este queda a 19 pesos. ¿Jabón o perfume? Ay, perfume, nena. Perdón. 19 pesos. Iluminadores a 21 pesos. Esos son individuales. Individuales. Viene chiquito, pero sí pintan bien, ¿eh? Sí, están muy bonitas las presentaciones. Este yo lo veo más como ruborcito. Ajá, rubor o como sombra se puede utilizar también. Ajá, a 17 pesos. Estos son iluminadores porque estos se combinan los colores y quedan muy bonitos, muy naturales. A 27 pesos y a 26 pesos. Todos esos ya iluminadores, ¿verdad? Ajá. Y este que también es otro iluminador, yo también lo veo como rubor o iluminador a 27 pesos. Ok. Y estos iluminadores, mira, de 22 pesos. Estos están súper bonitos, se parecen a los de Maybelline en 22 pesos. A 22 pesos. Y hay en colores rositas, dorados. Y este viene con 3 y también está a 23 pesos. Y no vienen tan todos los tonos, la verdad yo los veo muy bonitos. Muy naturales como tú nos decías. Y este es iluminador en barra y líquido. Viene doble, viene dos en uno y está a 28 pesos. Ok. Y este iluminador que viene en tubito y está a 30 pesos. 30, ok. Maquillaje de baba de caracol. Ajá, es larga duración. Contiene protector solar de 45. Y aquí están las muestras y está en 46 pesos. El que le sigue es otro Velvet Touch. Viene así, sí viene con color y está a 40 pesos. Ajá. Y este es otro, este sí viene por numeración, viene del 1 al 6 y cuesta, bueno, Baby Cream, perdón, está en 27 pesos. Ok. Y este es otro, maquillaje líquido, mineral, exactamente, textura natural y contiene protector solar de 30 y queda a 22 pesos. Y este es sencillito, económico y queda a 16 pesos también, se lo llevan bastante bien, se vende muy, muy bien. Hay que salir muy bueno también. Ajá, y este es otro, es como el Velvet Touch, está a 34 pesos la pieza. Ajá. ¿Polvo? Y polvo, de maquillaje en polvo, del de baba de carajol a 43 pesos. Y también es por tonos, ¿verdad? Por tonos, también viene por tonos, viene 1, 2 y 3. Y este también viene por tonos 1, 2 y 3 y es maquillaje en polvo. Aquí se ve, no vienen nada claros, vienen muy bien los tonos. Y está a 28 pesos. Y este que es polvo translúcido, está a 36 pesos. Y este que es polvo de, polvo translúcido también es de russ, es para matificar. Ajá, y de este está en 45 pesos. 45 pesos el botecito. Ajá, el botecito. Y el que sigue es otro polvo translúcido, este no es de arroz y cuesta 27 pesos. 27 pesos. Y por acá parches, ¿verdad? Ah, parches otra vez, este es de baba de carajol y queda a 49. Ah, 49. Ah, 49, 2 pesos más caro. Ah, ok. Y este que es corrector líquido, está a 15 pesos la pieza y de ahí sí se pueden llevar los que ustedes quieran. Variado. Se dan cuenta que sí ya. Y este corrector que queda a 15 pesos, es como los de Verónica pero viene ediquible. Ajá. Y este que es otro corrector con esponjita del otro lado. Ajá. Este es este corrector. ¿Corrector y contorno? Y contorno. Ajá, 21 pesos. 21 pesos. El que sigue sí es corrector. Correcto. O maquillaje, o maquillaje en barra, make up, ajá, viene dos en uno y queda a 24 pesos y el que sigue es un... ¿Corrector? Corrector. Con celión del líquido, ajá, a 27 pesos. Y el que sigue son correctores, mira, el que sigue es de 19, el que sigue es de 32, es uno de los más caros pero se lo vende muy bien. Y el otro que está ya que es de 36 pesos. Todos correctores ya, ¿verdad? Sí. Ok. Aquí empezamos otra vez con lo que es la cerita española, ya sabes que viene de morazul, aloe vera, miel, este... La color es un activo diferente. Ajá. Y está a 30 pesos el paquetito, contiene 100 gramos. 100 gramos. Ajá, 100 gramos. Y nos llegaron estas tenazas, están a 75 pesos y se las damos probadas, ¿eh? Para que vean que si funcionan aquí mismo, las probamos para que no tengan ningún problema. ¿En 75? Sí, igual las secadoras, todo lo probamos antes de que se lo lleven. Para que no haya problema de que no funcionó así, no, sí se los probamos. Ok. El espejo aquí está, de 95 pesos, estas a 75 pesos. Ajá. Ah, las estas que son las que te dije, que te dije gracias. ¿De imán? Ajá. Aquí están a 18 pesos. El rodillito de Jade, aquí está, pero viene con el cepillo facial, en 55 pesos y viene en color blanco, negro y verde, creo, ¿eh? Ok, por acá nada más está el blanco y el verde, pero también lo tienen en negro. Sí, en negro. Y de este lado está el Jelly Spa. Ajá. El Jelly Spa, ya recuerdas que tiene que venir de Nutella, de limón, de frutas, de rosas. Sí, ahí viene valios. Y viene para diferentes cosas. Está a 40 pesos el Jelly Masca. La mascarilla. Esta es nueva, ¿verdad? Ajá, hidroplástica. Ajá. Y esta es de rosas de colágeno, rejuvenece, cicatrizante, auxiliar en el tratamiento de las manchitas. Ok. Cada de esta aquí tiene, por ejemplo, la de café, dice que elimina toxinas y grasa en la piel, ilumina y tonifica. Ok. Vienen como diferentes. Hay de diferentes. Y está igual en 40 pesos. Ajá. Y la pestaña magnética está a 45, de 3 para arriba a 42. Ajá. El depilador de la cejita, este está en 90 pesos. 90, ok. 90, ok. Y aquí están los estos. Antifaz. Los antifazes están a 18 pesos. Tenemos cuatro modelos. Estos son los cuatro. Ah, ok. Kiwi, limón, sandía y naranja. Ok. Aquí están los cuatro. Entonces los dejamos aquí. Ya saben, estos también los pueden poner en el refrigerador. Para deshinchar los ojos, para bajar lo negrito del ojito, del agujero y todo eso. Están muy buenos y a 18 pesos. No congelados porque también les va a quemar. Sí. Fríos. Nada más fríos. Las brochitas que habíamos visto. De este ya saben que a 8, a 6.50 por paquetito. Y la pestañita que queda a 105, la docenita, se la pueden llevar surtida, ya como ellas quieran. Ajá. O si no, por paquete, así como llegue, se la pueden llevar. Estas que son de un tramo, son de gatito, así. Están a 32 pesos, de 3 para arriba en 30. La uñita ya saben que queda a 10 pesos cualquiera. La de niña queda en 8. Ajá. Y nos sacaron estas que son de Sailor Moon, que son las pestañas. Como para hacer combinación con las sombras, ¿no? Sí. Y de este está por pieza a 15, por paquetito, en 140 con 12 piezas, que les viene quedando a 12 pesos con 10 centavos. Ok. ¿Sabes? Ajá. Aquí está el foil. Ajá, para las uñitas. Aquí está el, que es el, este, escarchado. Ajá. Y está el foil normal, está a 30 pesos. Aquí están las tiras para la nariz, que les dije que había de aloe, de olivo, carbón activado y también de carbón activado, que es la negrita. ¿Esa es en cuánto está? A 35 pesos con 10 piezas. 10 tiritas vienen a cada cajita. Ajá. Y aquí está la jeringa de ácido, que está a 13 pesos. Ajá. Aquí está la muestra, porque ya no anda perdida, ahora sí, siempre está aquí. Aquí está la jeringa para el té. Y está a 13 pesos. Ajá. Y aquí abajo está el colágeno para labios, ojeras, de ojeritas de aloe, de colágeno, el de labios también verde, a 3 pesos. ¿3 pesos cualquiera? A 3, cualquiera. Y la tirita de la nariz a 9 pesos. Ajá. Y ya saben que va a primer paso, abre poro, segunda retira punto negro, tercer paso, cierra poro. Es como el que vimos en Tarrita hace un momento. Exactamente, recuerden, uno abre poro, segundo retiras puntos negros y con el tercer paso trae un tónico que cierra poro. Ok. En 9, ¿verdad? A 9, y esta que es la de colágeno, está a 10 pesos, es la dorada grandota, y rodillo de jade está en 20 pesos. 20, ese que está en bolsita, ¿no? Ajá, el de bolsita es de 20 pesos, y ese que está arriba, viene en cajita, está en 30. 30 pesos. Sí, sube por la presentación, cambia los precios. Y tienen en diferentes colores también, ¿verdad? Sí, en diferentes colores. Luego parches para los pies. Parches para desintoxicar el cuerpo. Esos parches te limpian el hígado, te quitan toxinas, te eliminan muchas cosas del cuerpo. Cada cajita viene con 5 pares para 5 días y cuesta 18 pesos. 18 pesos. Luego mascarillas, ¿verdad? Mascarilla de burbujas, ahí está la de burbujas y la de aguacate, están en 40 pesos. También todas de ahí están en 40, menos la última que es la negra. Ok, ¿la última, la de latina? A 35, a 35 pesos. Cualquiera, 40, con la excepción de la negra, en 35. Estas vienen en sobre, ¿verdad? En sobre, y cada cajita trae 10 sobres. 10 sobres. Yo creo que un sobre les rinde para dos ocasiones, porque es bastante líquido. Sí, es grande. O sea, lo pueden ir guardando y después servir para otra ocasión. En la parte de abajo están las brochitas que están ahí, que son para rubor. Están a 18 pesos. Ok. La que le sigue, la que es para maquillaje, viene con brillitos, está a 18 pesos, de 3 para arriba a 16. Ajá. Mini plancha 35, que son estas de aquí. Ajá, para viaje también. Y aquí hay más, mascarillito otra vez, a 40 pesos con 10 sobres. Cualquiera. Ajá, cualquiera de estas. Ok. Y aquí es el dos en uno, que es la planchita y viene el cepillo. Ok. Este está en 80 pesos. 80 pesos, igual viene con su estuchito. Con su estuchito. Y aquí ya sigue la mascarillita, toda la mascarillita queda a 3.50. 3.50, toda la mascarilla de tela. Hay de cereza, hay de baba de caracol, esta es, contiene, ah, este es aceite de caballo, ajá, de naranja, de kiwi, colágeno, ácido hialurónico, de bebé, de rosas, aloe vera, morazul, este, hay ácido hialurónico, niacinamide, hay de muchas, aminoácidos, otra vez aminoácidos también ya vi, y ácido hialurónico. Son de tela, shit mask, hay de caracol también por allá. Yogur de cerdito. Creo que está la blanca y está la negrita, que es para la grasita, la negra, y esta es más hidratante. 3.50 también. Para mens, ácido hialurónico, ajá. Y de bebé, a 3.50, cualquiera. Ok, cualquiera. Y la de cabello. Ah, ok. Ya la encontramos. La de cerdito, miren. ¿Las dos son de yogur? Sí, de yogur, nada más que esta va a ser de color negra y esta va a ser blanca. Blanca, ok. 3.50 también. 3.50. Y esta es la mascarilla. Ay, perdón. Y también, como nos decían, estas, por ejemplo, les duran para varias aplicaciones, no nada más para una. Si sienten líquido, no la tienen, guárdenla y son tres aplicaciones. Es así solamente una vez. Es la mascarilla para el cabello. Ya saben que adentro de la mascarillita, de la gorrita, viene el líquido y está a 18 pesos. 18 pesos. A 18. Y viene así. Huele muy rico. Ya saben que después de que se la pongan, yo de preferencia quisiera que se la pusieran toda la noche, se la retienen a la mañana siguiente, se laven su cabellito con pura agüita y sigue quedando el tratamiento. Ah, ok. ¿Y ahora sí, champú? ¿Es para hidratar? Hidratante. Es de aguacate con frutas. Ah, ok. O sea que sí, viene muy, muy bien. Es para el free, se controla muchas cosas esto. Ok. Que ayuda mucho a los puntas. La depiladora está en 98 pesos. Viene doble. Ya sabes que esta ya viene preparada, ya viene cargada y toda la cosa. Ya nada más es para usarla. Vamos a usarla aquí. Aquí guardo mis cosas. Aquí abrimos, aquí prendemos y en cuanto ella siente la piel, crema. De inmediato. Y viene con dos cambios. Trae este y trae uno redondito como cualita la misma. Ah, ok. Y es recargable, no es de pilas. Aquí está el cable y aquí está el otro cable. Ok. Sales, aquí ya viene y aquí viene el instructivo. 98 pesos. 98. 98. Y de este lado son las esponjitas. Ajá. Que están como las que habíamos visto. En 60 pesos con 12 piezas te queda 5. Ajá. Y así queda más económica. Mucha más económica. En la parte de aquí tenemos el aloe vera. Ajá. A 20. Aquí está el aloe vera. Ajá. Y aquí tenemos vitamina E. La vitamina E que es en cápsula rosa, en cápsula como palo de rosa, amarilla, gris y azul. ¿Para rostro o cabello? Eh, mira, esta y la azul sí son para cabello porque vienen en aceitito. Con el cabello húmedo se la pueden poner o en el rostro. Ok. Y las demás son en serum y algunas son hidratantes, como en cremita. O sea que sí vienen combinadas, pero no me gusta abrir todas. Nada más he abierto esas dos. Esas dos. Y esta es mascarilla. Ajá. Para las manos. Ah, ok. Esa viene súper bonita. Esta viene con un par, ¿verdad? Sí, con un par. Y esta es para pies. Ok. ¿En cuánto está? A 15 pesos. Ajá. Y esta a 13 pesos. 15 y 13. ¿Se acuerdan que antes también tenía de estas de la de 13? Pero no me ha llegado. Hay que esperar a que me llegue. Pero estas son de 15. Una sí viene muy bonita. Sí viene para pies y para manos. Ok. Y estas son así. Y a la brochita. Perdón, de esta brochita está en 45 pesos. Ajá. En 45 y viene con 10 piezas. Este fue el que les enseñé. Para las cejitas. Ajá, de 90 pesos. Y este es de 13 pesos, perdón. Y este es el para el masaje. Está en 20 pesos el masajeador. Ok. Estos son los cepillitos para rímel o también para las cejitas. El masajeador para la cabecita. Y la cremita para las manos. Ajá. Es en 35 pesos. 35 con 5. Ahora vamos a continuar con los parches para el estómago. Ajá. Son parches para el estómago. Una pieza está en 30 pesos. De 3 para arriba en 25. Pero cada cajita trae 5 parches. Entonces alcanza para 5 días. 5 aplicaciones. Son para 5 aplicaciones. De preferencia en la noche. Se lo ponen. Se duermen y a la mañana siguiente lo retiran. En esos 5 días no van a poder consumir lo que son mariscos ni tomar alcohol. Ok. Debe de ser los 5 días continuos. Los 5 días seguidos. Ajá. Después ya suspenden el tratamiento. Otros 15 días y lo vuelven a poder a volver a usar. Ok. Ya hemos visto los cepillitos faciales. ¿Verdad? Ya los vimos de aquel lado. Ajá. Enchinador también de aquel lado. Y estas brochitas. Ajá. Están en 70 pesos pero vienen con 20 piezas. 70 con 20 piezas y en diferentes colores. Diferentes colores. Si les viene quedándolos a 3.50 para dar a 10 se vende muy muy bien. Si la pueden soltar y la dan a 10 perfectamente. La pueden vender individual como nos dice Mayren. O la pueden vender pues así por paquetito. Aquí estamos. Así ya podemos ver los parches para los pies. Ok. Aquí ya vienen. Podemos sacarlos para ver cómo son. Ok. Miren. Aquí ustedes lo pueden. Estas se despegan. Son las que van en los parches. Se despegan a los pies. Se duermen y a la mañana siguiente el parche está negro. Completamente negro. Ok. ¿Y esta en? A 18. A 18 pesos. A 18 pesos con 5 partes. Ajá. Es una mascarilla comprimida. Ajá. En 50 pesos con 50 piezas. A peso quedaría cada una. A peso cada una. Esta es la pestaña que te enseñé de aquel lado. Nada más que esta es la de plumón. No es magnética. Es de plumón. Ok. Este a 45 pesos de 3 para arriba a 42. Y aquí están lo que te dije de aquí. Los exfoliantes. Los exfoliantes de colágeno de baba de caracol. Para los piecitos ¿verdad? Para los piecitos. Vean. Aquí están. ¿En cuánto? A 28 pesos. 28 pesos cada una. Y esto es lo que tenemos. Ok. Bueno. De este lado tenemos todavía algunos otros modelos de uñas. Ajá. Aquí ya si nos gustan de aquel lado pueden venir para acá. Y ya me va a llegar de niña. Porque estoy viendo que tengo mucha de grande. Pero de niña no tengo tanta. Ok. Entonces nos hace falta de niña. Ok. Y por lo que puedo ver aquí en la tienda tienen como que todo por secciones. En una área está el maquillaje. En una área están lo que son los labiales. Tiene los primers de otro lado. Skincare. Como que está todo muy bien organizado. Para que tal vez yo nada más vengo a comprar mascarillas y te digo. Ajá. También nos llegó este que es para acupuntura. Ajá. Aquí viene el instructivo. Este te va a ayudar mucho a relajar. Todos los que tenemos estrés y todo esto nos va a ayudar bastante. Y viene con este. Es de pila. No se los puedo probar porque no tengo pila. Pero el día que ya vengan y se los enseñe aquí. Ya les voy a enseñar cómo funciona. Y vamos a agarrar uno de muestra para enseñarles. Ok. Y este está en 110 pesos. 110 pesos. 110 pesos. Y ya lo vamos a poner aquí para dar masaje. Ajá. Muchas gracias. Mayden que aquí nos acompaña. Nos va a hacer el favor de explicarnos un poquito sobre su mecánica de venta. También nos va a decir la dirección. ¿Nos podrías ayudar Mayden por favor? Sí, claro que sí. ¿En dónde están ubicados? Estamos ubicados en la calle del Carmen. Número 41. La plaza es Nuevo Milenio. Estamos en el local 1. Enfrente está el hospital Gregorio Salas. En la parte de enfrente dice Urgencias. Donde dice Urgencias enfrente. Porque se confunden mucho y luego dicen que no dan o dan muchas vueltas. Ok. La plaza es pequeñita. Es un pasillo muy pequeñito. Para que ustedes lo puedan ubicar. Está frente al hospital. Al hospital. Y también otra referencia es que se ubican entre calle República de Venezuela y Colombia. ¿Verdad? ¿Cuál es su horario de atención? Es de 10 de la mañana a 5 y media de la tarde. ¿De lunes a sábado? De lunes a sábado. Domingos no se abre la plaza. Ok. ¿Cómo manejan ustedes sus ventas aquí en tienda? Aquí en tienda hay... En caso de que quieran venir y quieran transferencia. Puede ser transferencia. Ajá. Puede ser en efectivo. Y creo que Mercado Pago están aceptando ya ahorita. No lo sé bien pero creo que me dicen que sí. Que ya empezamos a aceptar eso. Y digo, bueno. Este... Y para envíos. Los envíos nos están costando un poquito de trabajo. Porque a veces nos hacen los pedidos. Ajá. Y cambian mucho o los precios. No sé. No nos estamos acomodando tanto por los envíos. Porque normalmente les hacemos las notas. Se las enviamos pero no nos depositan. Ok. Muchas veces quedan con producto. Pasa una semana y ya quieren otra vez su nota. O ya quieren cambiar cosas. Y me atraso uno o dos días. Me atraso mucho por los envíos. Ok. Sí los hacemos. Voy a tratar de estar mucho más al pendiente de eso. Pero sí me está costando trabajo en eso. Sí, también ustedes sean muy conscientes a la hora de hacer un pedido. Que si lo hacen y les dan su cotización. Traten de depositar lo más pronto posible. Porque pues ellos retienen la mercancía. Que tal vez pueden vender aquí en tienda. Y no lo hacen porque pues se las apartan. Mayoreo. ¿Cómo manejan ustedes su mayoreo? Normalmente de tres piezas para arriba ya les damos precio. En caso de que sean los labiales y todo eso por caja. Pues ya baja mucho más. Ya queda mucho mejor el precio. ¿Las piezas deben de ser iguales o pueden ser de toda la tienda? En algunas cosas iguales. En casi la mayoría diferente. Eso de todas maneras Mayren nos los va a ir explicando durante el recorrido. A mí se le gusta mucho que las despachemos nosotras. Porque ya les digo déjase de un tanto. Porque ya lleva de eso. Entonces no hay ningún problema. Porque ya lleva de la tienda. Ok. Y pues miren la atención es muy personalizada. Mayren siempre está aquí muy al pendiente de todos los clientes. Ella los va asesorando. Les va preguntando qué buscan. Y pues ahorita ustedes van a escuchar en el recorrido. Cómo nos va explicando de cada uno de los productos. Ella sabe perfectamente la función, los costos y toda la información. Pues puede ser directamente con ella o con alguna otra de las chicas del personal de aquí de la tienda. Otra cosa, envíos si ya nos dijiste. ¿Existe monto mínimo para los envíos? Sí, desde $1,500. Desde $1,500 para hacer envíos, pagos igual. ¿Transferencias? ¿Transferencias? No, transferencias desde lo que quieran. O sea, te das cuenta que me acaban de comprar una cosa y dicen. Oye, mi amigo, ¿esto de $50 pesos o $100? La vuelven a hacer y no hay ningún problema porque ahí no cobran nada. Nada, nada, nada. Para hacerte un pedido, ¿por qué medio? ¿WhatsApp o redes sociales? Sí, por WhatsApp sería mejor. Y por ahí los atendemos para pedidos. ¿Tu WhatsApp son estos dos? Sí, es 5612-0579-51 y 5613-23-5553. Ok, a cualquiera de esos números ustedes pueden marcar y pues ya les van a hacer su cotización y nuevamente les repetimos, pues sean muy ustedes también cumplidos a la hora de hacer un pedido, pagarlo a la brevedad para que también su pedido salga más rápido y lo tengan en su casa muy pronto. Ellos también cuentan con redes sociales, tienen canal de YouTube, los encuentran como Mayren Cosmetics, todos los enlaces se los voy a estar dejando en la cajita de descripción. Facebook, igual Mayren Cosmetics e Instagram los encuentran como GlambyMy-1. Como les menciono, todos los enlaces van a estar en la parte de abajo. Me parece que ellos suben constantemente videos, ¿verdad? A YouTube. Ahorita no he subido, voy muy retrasada una semana y media, pero ya lo vamos a subir con todo lo más nuevo, para que ellos vayan viendo, porque si no está llegando mercancía nueva casi dos veces por semana. Ok, en tus videos entonces das actualización sobre la tienda. Sí, actualización, hago uno grande y tomo dos chicos. Ah, ok, para que vean lo nuevo y otra vez volvemos a ser grande para que vayan viendo otra vez todo lo que hay, o que tenemos o que no tenemos y otra vez lo que va llegando nuevo. Ok, la vez pasada que venimos Mayren, nos comentaban de una dinámica que tenían, que hacían una, como un tipo de sorteo, una rifa de productos. Seguimos en lo mismo. Sí, ¿nos explicas? Mira, hoy se entrega el premio y mi hijo ni lo prepara. Ah, ok, ¿nos explicas cómo funciona? Sí, haz de cuenta que ahí está el canal, se suscriben a mi canal que es Mayren Cosmetics y ya del canal nosotros vamos a hacer, este, al comentario que tenga más like, por ejemplo, ustedes van a hacer su comentario. El comentario que tenga más like es el que se lleva el premio. Vamos a ir cambiando, por ejemplo, fueron kit de belleza, fue otro kit de belleza, fue kit de cosmético que se entrega hoy y de ahí sigue de este lado de aquí y sigue de acá. Ok. Vamos a ir por secciones, pero siempre vamos a estar dando, hasta que yo les diga, saben que ya no, pero normalmente cada 15 días se llevan su premio. Ok, y los premios se puede decir que son al, ¿cómo les puedo decir? ¿Sorpresa? Sí. Oh, sí, ok, no los anuncias. No, no los anuncio, nada más a la persona que se lo lleva, le preparamos su kit, le tomamos de todo lo que se regala y se lo mandan, bueno, no se lo mandamos, ella viene y lo recoge aquí personalmente. Aquí en tienda, pero puede participar cualquier persona de México. Cualquier persona, no importa de donde sea, aunque sea de México exactamente, puede participar y ya de ahí nos vamos guiando por eso. Ok, si no venden aquí en Ciudad de México o Estado. Este, no he trabajado así, solamente de personas, me han tocado puras del discurso. De, ah, ok, ok. Bueno, pero para que estén ustedes muy al pendiente de los videos de Mayren. Recuerden que a su comentario, ustedes deben de hacer su comentario, sus familiares, sus amigos, le deben de dar like al suyo, porque si no, nadie le va a dar like. Sí, por eso traten de ustedes, en cuanto Mayren suba el video, ser de los primeros en comentar, porque así va a ser el que más likes tenga, porque va a ser de los primeros. Entonces, recuerden pues compartir el video también con su familia, para que más personas pues tengan esta oportunidad de poder llevarse algún kit, ya sea de maquillaje, ya sea de skin care, etc. Y pues muchísimas gracias Mayren por la invitación nuevamente a tu tienda y por mostrarnos todos los productos. No, muchas gracias a ti. Y pues bueno, muchísimas gracias. Y pues bueno, espero que este video les haya gustado y sobre todo servido, si fue así no se olviden de dejarme sus gorditos arriba, si no me siguen en redes sociales se las dejo en la parte de abajo para que por favor vayan a seguirme. También los enlaces de todas las cuentas de redes sociales de la tienda se las voy a estar dejando en la cajita de descripción, por si todavía no los siguen, no los conocen, por favor vayan a verlos. Entonces, recuerden que ellos cada 15 días tienen una rifa, así que pues vayan a participar. Les voy a dejar también el canal de Mayren para que vayan a checar todas las bases y si no están suscritos a mi canal también les voy a dejar mi foto de este lado para que por favor se suscriban. Y de este lado un par de videos sugeridos. Ahora sí me despido, les dejo un abrazote y un beso muy fuerte y nos vemos muy muy pronto. Bye.